¿Qué onda amigos? Hoy vamos a probar pura comida económica en el mercado, vámonos. ¿Eso de verdad puedes comer? Sí, claro. ¿Sí? Ajá. Es muy ácido. ¿Qué onda amigos? Yo soy Moure, no manches qué rico, y hoy vamos a probar pura comida barata en el mercado de Jamaica. A mí me encanta la comida del mercado, pero lamentablemente muchos vendedores tienen problemas ahora por la pandemia. Aunque tienen productos súper chidos y comida súper rica, y exactamente eso quiero enseñar hoy. De hecho, antes de empezar a Pachura, el botón de suscribir, activa todas las notificaciones, y ya vamos a explorar. Vámonos. De hecho, ahora vamos a empezar de probar todo, pero primero quiero presentar mi camarógrafo nuevo, estrella. Aquí está el buen Shichi. ¿Qué onda amigos? ¿Qué están? No manches, amigos, ustedes podrían ver que yo estaba subiendo en mi último video, que estoy buscando a más gente para crecer, el equipo de no manches qué rico, y me ofreció Shichi como buen amigo de ayudarme hasta que yo pueda encontrar a alguien más en la edición. Y ahora es mi camarógrafo también, muy chingón. ¿Estás listo para comer? Totalmente. Totalmente. Vámonos amigos. Amigos, bienvenidos a puesto número uno, y directamente encontramos algo súper chingón. Aquí estoy con Pepe. Nosotros vendemos lo que son diferentes tipos de esquita, pero una de las especialidades es el esquita empapelado. Son esquitas preparadas con champiñones, rajas, mayonesa y queso en Oaxaca. Ahí, esto pones en tu mano básicamente, y ya con cuchara, papapap. Con cuchara, exactamente. Ah, qué práctico. Y también tienes otras cosas. Sí. ¿Qué es esto aquí, por ejemplo? Esto es esquita tradicional, es el esquita hervido con epazote, y aquí tenemos también esquita asado con chile de árbol. ¡Órale, eso pica! Un poquito. Un poquito, dices. Entonces pica mucho. Pepe, ¿me puedes dar uno de estos, porfa, para probar? Porque la neta, no manches, amigo, esto se ve al mil. Amigos, antes de probar esta chulada, Pepe me estaba enseñando que vende muchísimas más cosas. Pepe, ¿qué tienes aquí al ladito? Aquí tenemos lo que es el pan de elote, tenemos packs de queso, queso rellenos de piña, de presa, cajeta, zarzamora, queso con elote, y lo más importante, una de las especialidades de aquí, de Elotes La Güera, es el flan de elote con queso fila del fía. ¡No manches! ¿Vamos a probar o qué? Sí, claro. ¡Órale! Tú haces todo básicamente a base de elote, ¿verdad? Sí, aquí se hace la mayoría de elote. No manches, hasta pasteles y todo eso, ¿no? Porque aquí al ladito pueden ver, tienen un montón de cosas súper riquísimas. Y a ver, quiero probar, ¿eh? A ver, miren cómo se ve esta chulada. Su helada se ve súper cremoso, a ver. No manches, ¿cómo hiciste esto que 100% es la consistencia? De flan. Eso va a encantar a Cheche, a ver, aquí. A ver, intercambio de cuchara. Es que desde que lo sacó, uff, se me antojó. Vean nomás. Vean, no manches. No manches, qué rico. No, la neta, Pepe, respeto. En serio, es súper riquísimo. Está delicioso esto. La neta, amigos, necesitan probar esto y ahora aún falta algo, ¿no? Ahora vamos a probar esta ricosura del michote de elote. Y amigos, bienvenido en la degustación de mi michote de elote. ¿Cómo se llama otra vez, güey? ¿Eh? Esquite empapelado, ¿no? El michote de elote. No, hombre, amigos, chequen esta chulada ahora. Y tiene 100% razón el buen Pepe. Esto con hasta un corte, güey, con carne. Imagínate. Estoy obviando, güey. Aprovecha, amigo. A ver, tú primero. Y no manches, eso es un inicio de video épico porque tiene un montón de sabores diferentes. Salado, dulce, con el queso. Eso con carne. Delicioso. Esta al 100, amigos. De hecho, nos vamos a acabar esta chulada y nos vemos en un ratito con la próxima sorpresa. Vamos. Amigos, aquí estoy con Diana y Diana tiene unas delicias aquí en su puesto. ¿Qué tienes? Tenemos maciza, costilla, buche, cuero. ¿Me puedes enseñar qué es qué, por favor? Esta es costilla. Ok. Esta es maciza, trompa, nana, cachete, lengua, oreja, buche y cuero. Una preguntita. ¿Qué es nana? Es como si fuera la tripa. Porque, amigos, sí, esto se ve bastante interesante. Digamos, eso nunca probé, creo que antes. ¿Me puedes dar, por favor, un taco campechano, pero también uno de nana? Porque eso necesito probar. Ya, amigos, miren esta chulada aquí enfrente. Eso es un taco muy grande de nana. Primera vez en mi vida nana para decir, la neta, me da poquita cosa porque sí se ve cabrón. Miren, checan esto. Se ve, sí, como tripa adentro y, a ver, adentro, eh. Amigos, está súper rico. La salsa pica a mí. Pedro está riendo en el fondo. La cosa es que me sorprende es, la nana tiene una textura como carne. Es muy, es dura, firme. Yo pensé que va a ser suave, pero no es. ¿Qué dices, Pedro? Es muy sabrosa la frijita esa. Cheche, la neta, gracias por el tip porque sí está rico, güey. Miren, amigos, ahora vamos a hacer un cambio. Yo voy a ser camarógrafo y el buen cheche va a probar. Venga, va para adentro. Salud. ¿Y qué dices, güey? Miren, esta cara se ve, eso es felicidad al 100, eh. Amigos, ya vamos a seguir con el próximo plato, pero checan una cosa. Aquí está enchilado el buen cheche. Entonces, no solo soy yo, pero la salsa sí pica cabrón y creo que es el habanero. Y ahora vamos a probar la próxima cosa, que es una quesadilla de seso. La primera vez en mi vida. Ahora nos vemos en la cocina, eh. Y amigos, ahora no puede faltar esto porque yo vi que están vendiendo algo muy especial aquí. Quesadillas de seso, ¿verdad? De sesos, si quieren, hacemos también preparado con carnitas al gusto. Le podemos echar maciza, le echamos carne así. Ah, siempre de más carne es bueno. Su verdurita. Entonces, ¿tú comiste seso? Para ti es súper normal de comer. Donde hay carnitas, regularmente tienen sus sesos. Porque usan todo del cerdo. Exactamente, nada se tiene que desperdiciar. Es una de las ventajas del cerdo, que desde la manteca, las vísceras, o sea, todo, todo lo ocupan. No, hombre, amigos, bienvenidos a la próxima degustación. Y aquí pueden ver una quesadilla de seso y, de hecho, con más carnitas adentro. Aprovechito. Tiene el sabor muy cabrón a carnitas, poquita grasa, súper jugoso, súper rico y es firme. No manches, amigos, si ustedes no conocen eso, no necesitan tener miedo o asco o algo así. Está súper riquísimo. No manches, amigos, me encanta el mercado jamaica por su comida. Súper riquísima y toda la gente es súper buena onda. Y ya, vamos a comer más. Vámonos. Amigos, aquí paseamos y, la neta, yo vi una cosa que yo no conozco. Y, de hecho, aquí estoy con Víctor. Y, Víctor, ¿qué estás vendiendo? Son merengues tradicionales de México. Esto es lo que se llama gaznate y este le llamamos de vasito porque viene en un vasito, obviamente. ¿Gaznate eso? Gaznate. Es un póster tradicional. Órale, ¿y qué lleva adentro? Es merengue, es un batido de pulque con yema y clara de huevo. ¿Pulque? Sí, ya pulque. ¿Me dejas probar esto aquí? No manches. A ver, amigos, así se ve, ¿eh? Y ahora me dicen los chavos que necesitas chupar. No, no. A ver, amigos, ahora adentro. Tiene un sabor muy, muy ligero a pulque. Es caramelizado afuera, básicamente. Es buñuelo, se llama buñuelo, es otro dulce. Está riquísima que estás vendiendo. Es que es tradicional, el batido se levanta a mano y se hace el merengue. Esto está súper riquísimo. Si pueden ver a Víctor, aquí en el mercado, prueban estas cosas porque la neta está al 100. Y amigos, que nunca puede faltar en un mercado, claro que sí, son más dulces. Aquí estoy con Ángel. Ángel, tú estás vendiendo un montón de dulces, ¿no? Sí, puro dulce tradicional mexicano. La neta, yo no conozco ni la mitad de estos dulces. ¿Me puedes enseñar un poquito qué estás vendiendo? La mayoría de los dulces que nosotros trabajamos vienen del estado de Tlaxcala. Tenemos lo que es la alegría, tengo las obleas, esas vienen con pepitas. Pero una cosa que puedo ver, que me llama muchísimo la atención, ¿qué es esto aquí? Este se le llama nido. Este es cacahuate con amaranto y lo tengo combinado. Estos son huevitos de chocolate mentolado y este viene combinado. ¿Eso tienes todo el año o solo semana santa? No, lo trabajo todo el año y en septiembre metemos más variedad. ¿Aún más? Porque eso es un montón, ¿eh? Sí, esta es una parte, todavía faltan muchos. Y aquí enfrente, ¿qué es esto, amigo? Esto es dulce cristalizado. Esto es calabaza, es camote, este es acitrón y este es chilacayote. Quiero probar esto al 100% porque esto nunca probé. No, hombre, a mí no hay. Chequen esto. Calabaza. Lo que te estoy dando a probar es calabaza. No, Magis, está riquísimo, ¿eh? Sí. No, hombre, y esto tienes con diferentes frutas, claro que sí. Sí. Y también que está viniendo Ángel, que está muy, muy útil aquí al ladito. Tiene canastas completamente listas, básicamente. Sí, son para regalo cualquier detalle. Está muy, muy chido. La neta, respeto. ¿Y tú armas todo esto? Sí, nosotros lo hacemos. ¿Y esto cuánto cuesta? Esa le vale en 80. No manches, amigos. Todo esto, 80 pesos. La presentación está al 100. ¿Qué dices tú? Me gusta. Me gusta. Like. Uf, amigos, yo encontré una cosa sumamente romántica que quiero compartir. No, hombre, amigos, chequen esto aquí. No sé qué es, si son flores comibles o si son solo flores. De hecho, aquí estamos con Isaí. ¿Qué tienes aquí? Claro que sí, tenemos una amplia gama de flores comestibles. ¿Ah, sí, son comestibles? Sí, estos se llaman pensamientos. Muy chingones, pero ustedes pueden ver, aquí tenemos un montón de flores diferentes, ¿eh? Sí, rosas, mira. ¡Órale, no manches! Y Isaí, ¿esto de verdad puedes comer? Sí, claro. Ay, muchísimas gracias. Eso me encanta, ¿no? Muy, muy limpio aquí. A ver, esto, por ejemplo. Miren, amigos. Eso sí, se ve bonito. Y a ver, mi primera vez en mi vida. Oye, hoy tenemos un montón de primera veces, ¿eh? Me siento como bárbaro, así. Tiene el sabor como flor. ¿Qué sabor es esto? Es un poco amargo. Ajá, exacto, sí. Perfumado. Sí. O sea, este es diferente. Es sabor ácido, dice Isaí. A ver. Ay, es súper ácido. No manches, Cheche. También quiero que tú pruebas porque, la neta, amigos aquí pueden ver. Esto, esto, esto. Todo esto tiene un sabor sumamente diferente. Este es el pensamiento. ¿A qué sabrá el pensamiento? Este como que es un sabor neutro, ¿no? Como que... Prueba esto, Cheche. Exacto. Ajá. Es muy ácido. Es súper ácido este. Y ahora, prueba este azul. La borracha. Parecen espinas. Pero no. Tiene como un saborcito tipo a hierbabuena, pero muy, muy, muy bajito el tono. Más perfume que sabor. Sí. Y es muy raro que flores tienen tanto sabor. Porque no piensas que los flores tienen este sabor. Y amigos, bienvenido al próximo puesto. Y ustedes pueden ver una cosa. Ya tengo guantes. Y eso solo puede significar una cosa. Voy a cocinar. Y de hecho, eso voy a hacer con Chef Estrella. Aquí, Daniel. Ustedes conocen a este loco porque es loco. La última vez, güey. Cuando estaba aquí, tú tenías 400 platos en el domingo. Sí, tenía ahí. Ahora, ¿cuánto tienes? ¿Qué crees que ya tenemos 436 platillos más? No manches. Esos son un montón de platos. Pero, bueno. Daniel hace mariscos al 100 gourmet. Y de hecho, tú tienes algo enfrente de nosotros ahora. Así es una nueva invención tuya, ¿verdad? En este caso, vamos a hacer una torta callejera al estilo de Marisco Los Paisas. Con milanesa de pescado. Pero lo vamos a empanizar con avena, con colilla maranto. Vamos a hacer una cubana al estilo de mar. Yo voy a trabajar. Tú, tú, tú. Ven helando, ven helando. Ahí está. Y boom. ¿Esto quitas, güey? Sí, se quita. ¿Para qué? Ah, para que ponemos más adentro. Sí, para que tenga más contenido, mano. Órale. ¿Qué es? ¿Mayonesa de chipotle? Una mayonesa de chipotle. Dale acá. En ambos lados, claro que sí. En ambos lados. A ver. Vamos a darle aquí. Para que se calgue nuestro pan. Ok. Vele poniendo el queso, vente. Pero eso es queso mozzarella. Este es queso mozzarella. Órale. Vele poniendo el otro queso de una vez. También. Y el jamón, para que se vaya gratulando. ¿Y eso es queso manchego? Queso manchego, exactamente. Ahora, amigos, vamos a poner medio kilo de jamón, de hecho. No, hombre. Cheche, tú me necesitas ayudar en la degustación de esta. Porque va a ser, es ultra, ultra cabrón. Miren esto. Es que se ve enorme. Pero es que así son las cubanas, ¿no? Claro. La milanesa ya salió, doradita. Ajá. Vámonos con milanesa. Y con amor. Chorizo en una buena torta cubana. Y vámonos con esto para poderlo pasar acá. ¿Qué te parece esto que les preparé? Eso se ve muy picante, güey. Es unas piñas. Órale. Para darle ese sabor chingón a nuestra torta. Pones esto, pones guacamole. Ajá. Pones de nuestro pesto de jitomate especial. ¿Qué es salsa macha, básicamente? Básicamente es una salsa macha que no pica, que le va a dar sabor. Porque ya el picante ya lo tenemos acá. Tienes que agarrarla con mucho pacto. Échala. ¡Wow! Esta es una torta cubana. Y ya, amigos, bienvenidos a la degustación de esta tortona, digamos. Porque, no, hombre. Miren, eso sí es grande. Ya voy a quitar aquí el cuchillo. Porque, miren, ahora tenemos ensalada y un montón de torta. ¡No, hombre! Puedes ver en tus platos la experiencia que tienes y que tienes muchos, muchos años trabajando como chef al cien. Porque, la neta, tu comida es al cien, güey. Siempre trato de dar lo mejor de mí. Siempre. Sí, chingón. Esta torta tiene una estrella michelina allá en Chicago, en Mexique. ¿En serio? Claro. Se ve al cien, ¿eh? A ver. Buenísima. Se la tiene que acabar, hermano. Para mí, tú tienes 100% razón cuando dices que esto es muy parecido a una torta caliquera. No manches, amigos, esta torta, de verdad, está al cien, está súper pura rosa. La torta cubana, la sensación es de muchas cosas, muchos sabores. Lo crujiente de la milanesa, el picandito, la salsita que le echó, pareciera que picara, pero no pica nada. Y esto resalta también mucho el sabor. Nos vamos a acabar esta chulada y nos vemos con una sorpresa en la cocina, un ratito. Y amigos, bienvenidos a plato número dos y esto es una cosa que no puede faltar aquí. Es una invención nueva de Daniel. Él, de hecho, tiene un pastor, pero no un pastor X, no. Es un pastor de pulpo. ¿Cómo tenías esta idea, güey? Yo soy de mar, me gustan las proteínas de mar, pues vamos a hacer algo. Vamos a montar un trompo de pastor, pero ¿qué creen? Que ocupe una proteína que tiene tentáculos, que se llama pulpo. Pero aquí lo voy a hacer. Vamos a darle una barnizadita. Órale. Para que quede bien fregón. Dale, Mo. No se dore, no. Se dore. Eso, ahí, 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 ahí. Exactamente ahí es donde debes desplamearlo. Los taqueros hacen esto. Exacto. Ajá. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Yo me echo uno y tú uno, ¿va? Sí, perfecto. Ahí va la muestra. Mo. Es muy suavecito, mira. Es súper suave. Mira. Ay, y tienes más piña dentro. Claro. Ah, para un más sabor, no. Vamos a pasar a la plancha. Mira. No, eso va a salir súper chido. Eso me encanta. ¿Y tenemos más? ¿Y yo hago otro o qué? ¿Va? La neta, aquí es perfecto. Y además ya comí como dos kilos de queso con la torta. Entonces así ya quiero solo con frutita, pulpo y con eso estoy. Riquísimo. Hasta esto es mi postre hoy, ¿eh? Y ya, amigos, aquí enfrente tenemos nuestro pulpo. Al pastor, ¿verdad? Al pastor especial que preparamos. Y claro que sí, tenemos nuestro limoncillo, ¿no? No, hombre, amigos, miren. Sí, y eso no puede ser agua. Se ve cabrón, sí, Jey. Y a ver, salud, amigo, ¿eh? Salud, amigo. A ver. Este pulpo me encanta. La neta, ¿saben por qué? No es nada chicloso. Es súper suavecito. Es al punto, el sabor al 100 porque es caramelizado. Y a medida también de que le das la mordida, se va deshaciendo como si cortaras un pedazo de jamón. Así, así se va cortando. Pero el sabor del adobo, tal cual los taquitos de pastor, solo la textura de la carne y un poquito el sabor, es lo que cambia. Súper rico. Me encanta la mezcla entre asino, dulce, con la piña, lo picocito de la salsa. Amigos, es súper recomendable. Aquí Mariscos, Los Paisas. No manches, qué rico, literalmente. Y nos vemos en un ratito con una sorpresa. No manches, amigos, esto fue demasiado rico. Si también quieres probar la comida aquí en el Mercado Jamaica, abajo en la descripción tienes el link. También checa más videos aquí arriba. Hay una tarjetita con más videos. Suscríbete a mi canal y nosotros nos vemos muy pronto. Chao. Tschüss. Good morning. Provecho. Chau.